Así que te pido por favor que pares de estar investigando todo como si fueras Scooby-Doo, ¿ok? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Creo que ella sí tiene su verdadera madre. Tu verdadera madre es María Jesús. No, no gracias. Yo voy a hablar con ella sobre ese tema. María Jesús, yo quiero estar en esa conversación. Te digo que no. Abril está ahí. En cualquier momento... ¿Está ahí? Vamos a hablar con ella. Oye, pero... Abril. ¿Y el cambio? ¿Qué cambio? No, nada importante. Yo creo que todavía no estoy preparada para esto, madre. Y ya me tengo que ir, ¿sí? Necesito tiempo para pensar. Pero tenemos un tema que hablar, algo que me ha contado el padre Renzo. No, no, no. Lo hablamos después de almuerzo. Yo tengo que ir a la cocina. Vamos. Abril. Necesito hablar con ella. Necesito hablar con ella. Necesito. no, no, no. Abril. ¿Dónde te habías metido? Salí detrás tuyo, pero ya no estabas. A ver, yo no quiero hablar. Estoy en otra. Ok, te entiendo Pero solamente dime una cosa ¿De verdad piensas que la madre superiora puede ser tu madre biológica? No No, eso solo fue una idea loca que me metió Mateo en la cabeza Pero ya sé que eso no es verdad ¿Y qué te hizo cambiar de idea? No te lo puedo decir Vamos, Abril Es que mi verdadera madre Le dejó una carta a María Jesús Para que me la dé cuando cumpla 25 años ¿Una carta? ¿Estás segura? ¿Cómo sabes todo eso, Abril? Porque la tenía en mis manos Renzo, es la verdad de mi origen Y la madre superiora la tiene en su velador ¿Y la leíste? ¿La robaste? No, 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 claro que no Quiero decir, la idea sí se me pasó por la cabeza Pero no me atreví, la dejé en su sitio Porque sentí que eso era respetar a mi mamá ¿Hice bien o no? Por supuesto, Abril Entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.